Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras sentado cuando te vi Te estaba en pos y un poquito firmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentirías cerca de mi Te miré a los ojos y dije sonriendo que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que iba a llevar, le dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Es de que el comienzo de un tiempo tan lindo recorre tus calles Me acuerdo de ti, este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras sentado cuando te vi Te estabas en pos y un poquito firmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentirías cerca de mi Te miré a los ojos y dije sonriendo que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que iba a llevar, le dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, no con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo recorriendo calles Me acuerdo de ti, este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique 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 Buenisima